Música Estamos aquí en Arica celebrando el Día Mundial de la Alimentación donde hacemos un llamado para defender el agua como un patrimonio de todos y todas. Estamos todos aquí comprometidos a defender los patrimonios naturales, ancestrales y culturales de esta linda región. Nos encontramos aquí en Arica en el poblado artesanal junto a la feria Jigua San Marcaza que significa nuestros pueblos. Y que hacen nuestros pueblos del interior es traer su producción a la ciudad, a los centros urbanos para poder comercializarla. Una producción que además de asegurar la alimentación de sus propias comunidades lo que hace es que no inyectan pesticidas ni ningún tipo de elemento que pudiese afectar una elaboración propia de productos regados con aguas de vertiente en un altiplano que nos invita siempre a recorrerlo y a disfrutarlo. En una ciudad como la nuestra, de las ciudades que menos llueve en el mundo, en medio de los desiertos más aridos del mundo, el agua, la agricultura se transforman en un milagro. Jigua San Marcaza está compuesta por las cuatro comunas de esta región y todas con una característica y particularidad muy especial, que somos todos productores. Nosotros mismos producimos nuestros alimentos, nuestras artesanías. Y en torno también al respeto hoy día de nuestro planeta, que es tan importante ser responsable con ella, el cuidado del recurso hídrico que hoy día está escaso. Y eso para nosotros es muy, pero muy importante este día y que ustedes nos estén acompañando en nuestra feria. Así que estamos aquí, fortaleciendo nuestros lazos institucionales y nos comprometiendo con un desarrollo inclusivo de esta región, justamente en este día que convocamos a todos y todas para un llamado a la acción. Defender el agua es defender la vida, sin dejar nadie atrás. ¡Gracias!